casa y llegando allí a su casa de camarón y todo así se siente uno así se siente como yo pues la primera vez que vengo aquí a méxico con los mexicanos me quedo así bueno y la verdad que la verdad que no sabemos porque no hemos ido ya para el bar más para el centro no sabemos cómo estará pero hasta el momento por estos lados todo como en cualquier país en cualquier parte del mundo nosotros que están llenos de ya saben de que es igual aquí que una parte no es toda la gente no es lugares este cuando a mí la gente me escribía en instagram o en whatsapp o algo sí siempre me decía bueno algunos me decían no me decían ustedes iban a méxico y entran a méxico de seguro le va a pasar esto pero no yo nunca me deje llevar pues la persona y mira que estoy de metida pero es que a veces también no lo hacen por mal lo hacen porque también recordemos de como el salvador también cuando yo fui mi abuela por parte de mi papá también también le decía lo mismo que voy a volver con o sin la plaga está haciendo planes para ver el salvador el salvador el salvador el salvador miren disculpe y tal vez me meto un poco así más así verdad pero no sé si usted le gustaría compartir un poco su vida la superación más que todo porque nos comentó ya de que viene una familia este humilde y ahora pues tiene un buen trabajo gracias a dios y no sé si será como algo breve como compartir cómo logró superarse a través de los estudios golpe de suerte yo digo yo siempre he pensado que es por suerte me he tocado con vivir con gente que me ha ayudado muchísimo entonces por ellos también yo estoy agradecido en la vida por ejemplo yo salí de vivir con mis papás desde los 12 años ok a trabajar y empecé a trabajar y empecé a vivir afuera de mis papás se supone que yo nada más fui a probarlo porque tenía que regresar a estudiar la secundaria ajá pero esos dos meses de vacaciones ya no regresé una vez que salí ya la secundaria es como hasta que grado o sea como sexto no no terminé la secundaria pero dame cuenta primero terminé lo que es este el kinder y la primaria ok que es a los 12 años de ahí me fui eso es como noveno termino usted algo así de ahí me fui hasta que edad estudió como decía yo nada más con mis papás estudié nada más secundaria 12 años a los 12 años a los 12 años de ahí me fui a trabajar y solito yo me pagué el estudio de secundaria y solamente eso estudié ok empecé a trabajar que llegaba hasta como los 15 años quizás ah pues si es como el noveno empecé a trabajar de herrería ok con marro y centel todos los días y de ahí empezamos a trabajar otra vez me quedé encargado de una este de una distribuidora o una importadora de almacén y todo eso y después me fui a la ciudad de México a trabajar como seguridad y ahí conocí a una persona que es un licenciado que vive en Estados Unidos y me dio la oportunidad de trabajar en un cine ok yo creo que ustedes ya tienen cine por allá también si cine por allá también ah bueno ahí me dieron la oportunidad este de como sabían que era almacenista me dieron la oportunidad de estar almacenista en un cine allí en la ciudad de Toluca era como inventario de todo manejaba todo 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 y entonces este ahí fui creciendo y nos quedamos en Toluca un rato que edad más o menos ahí ahí ya teníamos como 19 años ah que joven todavía ok después estuvimos un rato conocí a mi esposa de ahí este estuvimos en Toluca de ahí me ofrecieron la misma persona que me dio la oportunidad de estar en Toluca como renunció se fue un rato y trajo una cadena nueva en Chiapas y nos volvió a invitar quieren venirse conmigo vénganse para acá y nos venimos otra vez a Chiapas como yo soy originario de Chiapas dije yo me acerco a mi familia y nos fuimos para allá y de ahí pues terminamos trabajamos como 6 años renuncié otra vez me quedé sin trabajo y vine a Playa del Carmen más como te dije no por gusto sino porque me invitó mis hermanos dijeron no sabes que vamos este a a playa pero de vacaciones no a trabajar a trabajar ok a trabajar ellos trabajaban acá o vivían acá si trabajaban de arbañilía ok y entonces pero yo no sabía nada de eso no no sabía que es un cemento un mortero una masilla o sea nada nada absolutamente estaba en otro rano no sabía nada y me dijeron uno de mis hermanos me dijo sabes que no que lo van a llevar él no va a saber nada no va a aguantar y cuando algo me reta das de cuenta como dijera no lo no lo hagas y yo voy y lo hago si para demostrarles si y me quedé aquí no se no se cuantos como unos dos meses no algo asi mas o menos pero me tuve que regresar porque mi hijo lo operaron ok entonces me regresé nos fuimos a vivir otra vez a Toluca estuvimos un par de meses allá no nos gusto por el frio y porque pues no el sueldo tampoco este ayudaba muchisimo nos volvimos a regresar ya aqui a playa y ahorita llevamos como unos trece años catorce años mas o menos aqui viviendo ok y aqui ya no nos movemos cuantos años serán perdón si soy muy metida pero de estar cansados estar casados o juntos pues como sea casados casados con juntos el 22 de diciembre cumplimos 23 años si no 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 el 22 23 23 el 22 de diciembre me recordaron algo que también en mi fecha de aniversario y son 10 años ya ¿cómo pasó el tiempo? y si no menciono la fecha ¿cuándo? el 22 ya le recuerdo vaya, vaya me acuerdo de ponerlo más rato el 21 que bonito pareja que ya tiene años de casados porque mucha gente dice que el amor no existe y yo siempre les digo a mis amigas que el amor sí existe por nano mis papás ya van a tener 10 años de casados es que en el amor los otros vamos a ver unos 22 también hasta yo sentí eso aquí no va a durar ni un día ni el no, ni lo vamos a morir ya llevan tres días no, no, eso es una relación es lo que me queda más que así si te niegan si me niegan sigue agarrando, sigue agarrando no tenga vergüenza eso no engorde, Betty no tenga pena, no tenga vergüenza no, no, agarra los camarones no, agarra los camarones camarón, camarón camarón, eso no engorda no, solo el colesterol eso no engorda solo sube el colesterol pero sí, pero no engorda pero es peor que estar comiendo unas 5 no, no, el que engorda eso no engorda y le digo que que se me sigue bonito que ver que hay parcas que sí duran mucho y que el amor realmente existe eso me sigue bonito sí, pues sí vaya entonces Salvador como ingresó en la rama de entonces de hospedaje, hotelería se puede llamar hotelería o no? lo que pasa es que vine aquí y desde el haz de cuenta que cuando vine los unos tres meses o dos meses no me acuerdo exactamente me quedé con una constructora y me fui cuando regresé la misma constructora me dio trabajo ok y este y me quedé como de mantenimiento no, primero empecé como almacenista otra vez para controlar todos los productos que maneja una obra después aprendí a manejar un un este un equipo ¿cómo le llaman? un telehandler o aquí le llaman Sky que sirve para una groan sí, para como tipo groan para subir material ah, el alto de los edificios nada sí, pero es un como una extensión grande ¿no? y este y aprendí a manejar eso y me puse a manejar eso el mismo arquitecto con el que estuve andando me dijo no, ya no te vayas me gusta como trabajas y quédate aquí y te quedas de mantenimiento pues va, empecé a comprar el ambiente empecé a aprender muchas cosas en la construcción aprendes un montón sí y así me quedé y entonces me empezó a conocer muchísima gente que son dueños haciendo cualquier trabajo sí, sí, sí y me dieron la oportunidad una persona me dijo no, pues sabes que necesito que me administres el departamento pero no quiero una empresa quiero que sea algo personal y pues ya hace como 14 años ese departamento lo sigo manejando y desde hace como 14 o sea que sí entonces siguen a buscar o sea se quedó con ese departamento pero no se quedó con ese sino que usted también sigue buscando oportunidades y empecé ya como mucha gente empezó a saber de mí poco a poco empecé a crecer a crecer y hasta ahorita ya ahorita ya pues estoy bien ya doy el lujo de decir sabes que ya no puedo sí, ah, ok pero cada dueño maneja su propio ingreso sí pero esto todo es en base a confianza ok qué bien entonces qué chido imagínese bueno bonito ejemplo de superación porque como lo que podemos ver es que nunca usted se quedó estancado verdad nunca se conformó sino que siempre quedó exacto luchó exactamente suerte no, suerte es las ganas de triunfario o sea la suerte tal vez la suerte que Dios puso las personas indicadas o sea él le dio sin miedo al éxito entonces la parte de visión y honradez exacto también la honradez cuenta porque desde que lo conocen y ve que hace todo bien obviamente ahí es donde empieza todo a salir bien verdad porque la la persona que lo conocen empieza a dar más confianza y le empiezan a dar más oportunidades también entonces pero lo que mencionaron la vez sí creo que lo dijo también alguien por aquí la humildad también de ustedes como como familia la verdad que es de admirar pues porque parte de la humildad es no olvidarte donde uno viene creo yo las raíces y no creerse después porque uno tal vez tiene sus posibilidades un poquito más no creerse más que los demás entonces pues ustedes son un gran ejemplo de humildad y pues nosotros lo hemos visto lo hemos percibido y eso no es necesario que nos lo cuenten nada sino que uno uno lo ve y lo percibe así de que de verdad muchas felicidades y como dijo Nayeli que Dios los siga bendiciendo y que sigan creciendo y que sigan siendo una familia así de bonita y ahora me vengo el 22 de diciembre para acá porque las personas que dan de corazón sin esperar nada cambio como ellos son a los que Dios más bendice como Sandra no le cuadra porque quizás espera algo cambio amistad hija obviamente porque no es eso es por otras cosas ah ok está enojada anda mal amistad mire y como lo siento pero y como hacen para tener una relación así bien bonita que dura tanto hay consejos de matrimonio que quieren es que no es que fíjese que se miran bien bonitos ellos así es una relación que siempre dices es por amor no no obviamente altos y bajos es que ya solo sonriendo pasa es que bien contenta es una buena comunicación entre ellos para que dure si no contas a uno porque aunque uno se le quede viendo cuando yo se le quedo viendo y ella me sorriendo y la hago así porque pues si tengo canso es que es simpática cuando ella sonríe lo contagia a uno hable usted hable hable algo dígame Nayeli no yo Nayeli estoy enamorada es que si me gusta como ay que lindo ay que si le digo que que es que es que es que es